Estamos en Astorga, estamos en un lugar donde vamos a encontrarnos productos o mejor dicho maquinaria para limpieza, compresores, taller de mantenimiento y reparación, setar. Arturo nos va a explicar un poco su actividad. Arturo, entrar por aquí y ver desde Karcher hasta Vaquita, Vos, Virutes. Esto es un mundo dedicado al profesional, bueno supongo que al particular también, ¿no? Obviamente para los dos gremios, tanto particular como profesional. ¿Hace cuánto tiempo que estás dedicado a este mundo? Setar se fundó en el año 99, vino provocado de un amor por el tema de maquinaria y su reparación y bueno, se fundó con toda la lesión del mundo solamente como taller. O sea, nació como taller de mantenimiento y reparación. Correcto, solamente como taller. Y luego ya a base de estar metido en ese mundo la gente demandó más cosas, ¿no? A partir de empezar como taller, bueno, en principios fueron duros. A los cinco años decidimos abrir tienda porque no se lo demandaban los clientes. Siempre nos decían, hombre, traigo a reparar una máquina, no merece la pena y tengo que ir a comprarla a otro sitio. Sí, te tienes que mandar al vecino. Entonces fue provocado por ellos, más que nada. Sí, sí. En cierto modo se les puede decir que gracias por haber provocado eso. Por haberte empujado, ¿no? A esta aventura. Eso es, ni más ni menos. Excelente. Ahora tenemos nuestras instalaciones, están en una zona muy bien localizada en lo que es la avenida de Sanabria. Y bueno, pues yo a mí me ha sorprendido muchísimo nada más que desde la calle empiezo a ver las marcas con las que tienes ahí esa pequeña exposición. O sea, estamos hablando de Karcher en todo lo que es limpieza. No solamente es Karcher, hay más marcas que nos llaman mucho la atención, ¿no? En limpieza, por ejemplo. Tocamos, tocamos muchas más marcas con la peculiaridad de ser no solamente distribuidores, sino también como servicio oficial de reparación. Las garantías se hacen en nuestros talleres. Eso es súper importante porque a mí me preocupa mucho. Dice, bueno, es que las marcas buenas también se estropean. ¿Y dónde lo llevo a reparar? Tengo que mandarlo a no sé dónde, ¿no? Lo haces aquí todo. Se hace todo aquí. A nosotros nos pagan las casas por reparar en garantía y fue de garantía, obviamente, el cliente. O sea, que es servicio oficial de todo ese montón de marcas. En concreto de 72 marcas. 72 marcas. 72 marcas que yo creo que 70 ya son de primera línea y las otras dos arrimadas a la primera línea. Bueno, no están así, pero sí, vamos a decir. Pero por ahí. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de limpieza. Hablamos de productos dedicados para la madera, para el metal, para la industria cárnica. Es decir, abarcas todas las profesiones. Abarcamos prácticamente todas las profesiones como bien dices. Sí, sí. Desde venta de maquinaria de limpieza, como bien decías, maquinaria para construcción, generadores, compresores de todo tipo, pistón, tornillo. Sí, porque hemos visto los compresores esos pequeñitos. Pero de ahí en adelante, ¿hasta cuánto? Hasta 250 caballos, no hay problema. Luego bajo demanda si hay alguna cosa especial. De venta e instalación. ¿Venta? Porque cuando, porque un compresor nos parece todo muy bien, pero luego si tienes un taller, si tienes una industria cárnica que también se utiliza, se lleva el compresor y ¿quién me lo instala? Correcto. ¿Tú te encargas de todo? Yo me encargo absolutamente de todo. Venta, reparación, instalación, mantenimiento. Tenemos la gran suerte de tener un montón de cursos relacionados con ello y las casas nos respaldan y se fían 100% de nosotros, gracias a Dios. Yo veo que tienes productos, no solamente la herramienta, sino que luego tienes otro montón de complementos. Estoy viendo ahí racores. Todo lo que es el aire comprimido, no solamente es el compresor, sino que también vendéis hasta el producto mínimo. Hay todo tipo de racorería, conexiones rápidas para el tema de mangueras, tenemos conexiones para tubos de poliamida de todas las clases del mundo, grandes caudales, hay absolutamente de todo. Tenemos racores, tenemos mangueras, pero en un momento dado tú me puedes venir a mi taller a quitar esas mangueras que tengo por el suelo y hacer una instalación fija, rígida. Vamos a casa de nuestro cliente, podemos montar las instalaciones en tubería de aluminio, perdón. Se certifica que se homologan las instalaciones y se soluciona todos los problemas como estos que bien dices tú, de que tengan fugas en cualquier manguera. Tenemos todo tipo de racorería, racores rápidos, para tubos de poliamida, conexiones de todo tipo. Tenemos que recordar que no solamente vendéis maquinaria, vendéis todos los complementos de esa maquinaria, desde las brocas a las lijas de todos los granos, de todas las medidas, de todos los modelos. Hay todo tipo de útiles y accesorios, como bien dices, lijas, brocas, discos. Discos de corte, de pulir, de todo. Pues Arturo, ha sido un placer y además hemos podido ver que hay cosas aquí que no las encontramos en León. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerte en cuenta. Arturo, muchas gracias por todo y señores, disfruten y aprovechen todo esto que tenemos aquí. Bueno, nos hemos venido hasta Armellada, entre Benavides de Órbigo y Carrizo. Estamos en plena carretera, estamos en estación de servicio Rivera del Órbigo. Llevabas aquí cuatro días, como quien dice, ¿no? Sí, casi, casi. 31 años, segunda generación. Segunda generación, sí. O sea, tu padre montó esto, si no, una gasolinera. Inicialmente una gasolinera que se vendía mucho aceite y mucho combustible, que era lo que antiguamente se llevaba para servicio agrícola de los pueblos. Exactamente. Y todo el vecino que pasara por aquí. Exactamente. Y todo esto luego siempre basado en la marca de Robsol. De Robsol. Hasta hacer un servicio siempre en la marca Robsol. Siempre desde los 31 años. Sí, sí, sí. Y luego ya tú te haces cargo de esto, sigue pasando el tiempo y llegó en mediados del 19 y dijiste, es esta hay que adaptarla un poco, ¿no? Hay que evolucionar con el tiempo y hicimos una reforma muy considerable. Interesante reforma. Nos hemos desaparecido en la tienda de Pueblo, entonces hemos implantado un supermercado para dar servicio a la zona de supermercado también los 365 días. Sí, sí, la verdad es que habéis montado aquí un centro de distribución perfecto. Sí, sí, sí. Una gasolinera moderna de autoservicio, ¿no? Porque aquí tenéis el servicio atendido. Servimos atendiendo. Claro. Creo que es la base del negocio, además. La base del negocio, que es un valor en salsa. Un servicio atendido. Sí, sí, el servicio atendido con todo el tema de tipo de combustible, lo que se marca, vamos, lo que la gente demanda, ¿no? Sí. Y luego tenéis el supermercado. Supermercado. Que está perfectamente surtido. Exactamente, sí, tenemos un surtido muy grande y con unos precios asequibles, no precios... Sí, porque me he fijado que ahí tenéis unas marcas que he utilizado yo hace cuatro días y que están a un precio que casi merece la pena venir de Leona a comprarlo. Lo que tratamos es de tener precios supermercados. Y luego ya también metisteis el apartado de lavadero de vehículos. De lavadero de vehículos, sí. Es agua caliente que, bueno, pues que siempre viene bien porque, bueno, los vehículos hay que mantenerlos limpios. Hay que mantenerlos limpios porque muchas veces decimos, no lo lavo porque se me va quitando el brillo de la pintura. No, lo que pasa es que no tienes ganas de que vaya bien. No tienes ganas de lavarlo. Yo creo que lavar el coche es como todo, es mantenerlo vivo el coche, ¿no? Sí, sí. Además es un servicio que en las estaciones de servicios se usa mucho, o sea que se trabaja muy bien. Sí. Y luego otra pata más del negocio es Petrolorbi, ¿no? Petrolorbi SL, sí. Es una distribuidora de gasolios a domicilio que suministramos a 40 kilómetros alrededor de nuestra zona, no más porque queremos dar un servicio eficiente y de calidad. Claro. Y a un precio asequible, además. Y, bueno, pues suministramos gasóleo para agricultores, transportistas, calefacción sobre todo también y, bueno, pues un servicio doméstico. Llamando por teléfono siempre se adapta uno a horarios y demás. A horarios, nos adaptamos a cualquier horario y a cualquier día. Claro. Y normalmente los suministros se suelen hacer en 24 horas. Sí, sí. Importante que habéis marcado esa distancia máxima de 40 kilómetros. Sí, por ser profesionales y por no dejar a nadie colgado. De nada vale abarcar mucho si luego no puedes. Yo voy hasta Panferrada, voy hasta Sagún y... Claro. Y luego no puedes dar un servicio de calidad. Nosotros queremos dar un servicio de calidad y hacemos solo 40 kilómetros alrededor, por eso. Yo aquí cosas que me llaman mucho la atención es, bueno, aparte de las instalaciones que están impecables y magníficas, es el servicio de atención que es algo que se demanda cada día más y que la gente lo está dejando de esa mano, ¿no? Sí, hay gente y, sobre todo, cuando vienen de capitales grandes, se extrañan mucho que los atendamos y se extrañan gratificantemente porque dicen que no hay servicio atendido ya, que eso se está perdiendo. Se está perdiendo. Es una pena porque puedes charlar mientras estás echando el combustible y la gente no se mancha con el combustible y que al final puedes mancharte. E informarte también un poquito de la zona, de decir, oye, ¿dónde puedo parar a comer o dónde puedo ir a comer? Sí, porque al final información de toda la zona pues te la dan personalmente. Por supuesto. Y luego la parte del marketing que se ha convertido ahora en máxima referencia es que después de ahí hay que ir a pagar dentro y hay que pasar por dentro. Hay que pasar por la tienda para ver toda la tienda. Eso es esencial. Yo creo que la tienda merece la pena verla aunque no tengas necesidad de comprar porque tenéis un surtido o una presentación impecable. Tratamos de tenerla impecable porque compramos con la vista. Oye, el tema de tener a RedSol como referencia siempre también es un valor añadido. Para nosotros, sí, porque tenemos una calidad de producto con unos estándares muy altos y que podemos ofrecer una calidad muy alta de producto. Entonces, para nosotros es esencial. Oye, yo muchas veces he oído decir, da lo mismo echar allí en aquel eso que es un low-cost, y tal. Pero yo en alguna ocasión he hecho la prueba de llenar el depósito, hacer unos kilómetros, llenarlo de RedSol y no hacer lo mismo. La calidad al final, porque lo que vale dinero al final en los productos es el aditivo que RedSol usa. O sea, la base del gasolio es la misma, pero los aditivos son diferentes y es lo que vale. El dinero y lo que hace vuelve el producto. Que además, aparte de mantener vivo el motor, lo que consigues es que te hace unos kilómetros más. Más kilómetros y la vida del motor, alargar la vida del motor. Es decir, que ese dinero que aparentemente pagamos de más lo estamos reduciendo. Lo estamos reduciendo, sí. Y al final, si te pones a hacer cuentas, tampoco es tanta la diferencia que te ahorras porque haces más kilómetros, pero luego, si te pones con las tarjetas de descuento que tiene la compañía y demás, tampoco son tantas las diferencias en precio. Sí, sí. Entonces, bueno, la calidad prima sobre todo, claro. Por supuesto. Vemos que tenéis todo el tipo de gasolina y de gasolinas que están saliendo... Están saliendo nuevas. Hasta el AdBlue en surtidor ya también, porque se está demandando mucho para los coches diésel. Sí, sí. Aquí lo único que os falta es que dentro de cuatro días os estoy viendo poner el apartado eléctrico. Ya estamos en ello, ya estamos en ello. Por eso te lo querías ya sacar, porque sé que está la cosa ahí en el aire. Sí, ya tenemos varias cosas miradas y demás y estamos en ello. Aquí no llegará más tarde que en las ciudades, porque lógicamente es un sitio más apartado y se usará menos, pero llegará. Sí, el vehículo eléctrico en los pueblos todavía está un poco más difícil. Pero bueno, hay que irse poniendo ya al día. Os habréis puesto al día en todos los servicios y ese también es otro más. Y al ponernos al día ya hemos dejado preparado para poder seguir ampliando todo lo que demande el sector, por supuesto. Bueno, pues la verdad es que me siento comodísimo. Aprovecharemos nosotros para lavar nuestro vehículo, porque lo tenemos muy a mano. Un día magnífico hoy. Sí, ahora sí. Con lo cual, un día perfecto para venir aquí a la estación Ribera del Órbico a comprar el gasoil, el material de la comida y lo que sea necesario. Pues nos hemos querido acercar al polígono industrial de Astorga, porque aquí hay una empresa de lo más interesante y que además me agrada mucho, porque esto es parte de la actividad publicitaria, con lo cual el olor a este que se encuentra uno aquí, a esta tinta profunda, ¿cuántos años ya de impresión? Pues llevamos casi 30, hemos empezado en el año 92, con lo cual ya llevamos unos años. Unos cuantos años. Nosotros ya no apreciamos el olor. Bueno, estamos con Paco, Paco que es el alma de esta empresa Astorgana de Publicidad. Astorgana de Publicidad que eso, hace casi 30 años que empezó allí en Astorga con un pequeño local, pero de allí la tinta ya estaba seca. Cuando vosotros hacíais era lo que era comercialización, solamente comercialización de reclamos. Sí, esto fue una apuesta que empezamos entre cuatro amigos, todos teníamos otra actividad y lo cogimos un poco como hobby. Bueno, después el tiempo nos fue llevando a, bueno pues cada uno, las empresas de las otras personas fueron creciendo, se fueron desvinculando y bueno pues al final quedé yo solo. Pero nuestra actividad en aquel momento era solo y exclusivamente la comercialización de reclamo publicitario. Visitábamos cliente final, pues al del bar, al de la carnicería, esa fue nuestra actividad cinería. Oye, y luego de la calle esa donde estáis, donde nació esto, luego ya disteis un paso más adelante, a los cuatro o cinco años. Sí, menos, yo creo que a los tres años o así ya empezamos. Vamos a ver, nosotros veníamos de, bueno, de otros trabajos y esto es verdad que lo cogimos como un hobby. Pero es verdad que nosotros empezamos a darnos cuenta de que la competencia había muy, vamos a llamarlo un mal servicio. Nosotros necesitábamos competir dando un buen servicio y la única manera de dar un buen servicio era depender cada vez menos de otros. Sí, y teníais que buscar la fórmula de que ese producto que comercializabais tenerlo en tiempo y forma, como se suele decir. Eso es, eso es. Entonces eso nos llevó a empezar a nosotros a empezar a marcar producto, empezar a incorporar maquinaria para poder hacerlo nosotros. Eso nos llevó, pues, ya a cambiar a otro local un poco más grande, también dentro de Astorga, dentro de la ciudad, y bueno, pues a medida, estuvimos prácticamente otros cinco o seis años en ese local y también llegó un momento que se nos quedó pequeño. Ya no tuvisteis más remedio que buscar la vida, ya decidisteis, vaya por el 99, venir para acá directamente y montar lo que tenemos aquí hoy, ¿no? Exactamente. Aquí compramos el solar, hicimos la nave y en el año 2001, en octubre del 2001, vinimos para aquí. Y esto cambió radicalmente. De comercializar el producto, empecéis ya a ofrecer el servicio que os había obligado a meter maquinaria, ¿no? Exactamente. Sabíamos, por experiencia propia, que había una gran demanda de un buen servicio, un marcaje. Que lo notáis de vosotros, que os faltaba. Exactamente. Nosotros lo habíamos vivido y lo habíamos sufrido. Entonces, sabíamos que el reclamista que estaba en la calle trabajando necesitaba un buen servicio y fue por donde tiramos. Fue por lo que ha sido nuestra apuesta y es lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora, pues, actividad principal al 90 y muchos por ciento es imprimir para otras empresas. Para otras empresas de reclamo. De reclamo publicitario. Que va desde lo que es el reclamo publicitario clásico que conocemos todos del bolígrafo del llavero. El encendedor, que el encendedor ahora muy poco también. También ha caído mucho. A luego ya lo que es la ropa laboral. El marcaje textil. Claro. Sobre todo el marcaje textil. La ropa laboral. Ropa laboral, que es lo que más se está luchando. Y luego, pues, todo lo que van demandando. ¿Cuántas versiones de impresión hay? Porque antes era serigrafía y para de contar. Ahora hay un montón. Bueno, nosotros en nuestros talleres disponemos de serigrafía textil, de serigrafía plana, tampografía, láser. En textil podemos grabar en sublimación, como tenemos esa camiseta. Es esto. Sí. Podemos grabar en serigrafía directa o en transfer, como puede ser esto. Qué chulo. Impresión digital directa, que además esto es un tipo de impresión que nos permite hacer prendas desde una sola. Ah, o sea, desde una prenda en adelante. Sí, sí. Imaginemos, pues no sé, que a tu hija le gusta mucho Justin Bieber y mañana le quieres regalar una camiseta con la carátula del último disco, sin problema. Qué bueno. Sin problema. Sí, para esas despedidas de soltero, para una boda, para... Exactamente. Con lo cual hemos ganado en calidades y en posibilidades de servicio. Y luego esto, que esto es otra cosa que me llamó mucho la atención. Un escudo que lo puedes coger, es decir, yo lo quiero de color, lo quiero a un color, a dos colores. Como láser. Y todo esto hecho en láser. En láser. Eso es. Esto está hecho todo aquí, por maquinaria vuestra. Todo. Esto está hecho, todo lo que veis aquí está hecho integramente aquí. Y luego todas estas cosas. Y esto es una de las últimas incorporaciones o los últimos sistemas que hemos introducido y que hay en el mercado, que es una impresión con tintas UV. Sí. Estas son tintas que nos permiten imprimir sobre cualquier material que sea plano. Ajá. Puede ser madera, metacrilato, polipiel, metal, cualquier producto. Sí, sí. Y luego vemos, por ejemplo, tazones de estos, con fotos, con dibujos, con... Sublimación. Y luego ahora, con todas estas circunstancias sanitarias, el tema de las mascarillas es otro mundo también que os han mandado impresiones. Sí. Estábamos habiendo... Sí. Nosotros tenemos que decir que el año 2020, económicamente o comercialmente para la empresa, ha sido un año bueno por las mascarillas, evidentemente. Sí, me estás hablando de una empresa de Barcelona que tienes ahí preparados. Sí. Como esos envíos que los pueden ellos rematar el trabajo en su propia casa. Sí, sí. Es decir, yo tengo unas mascarillas que las quiero personalizar y en vez de enviarte las mascarillas, tú me mandas, para que yo lo pueda hacer en casa, imprimirlas. Bueno, en casa, en una empresa, en la empresa del cliente, evidentemente. Sí, en el taller del cliente. Exacto. Sí, sí, sí. Es el transfer serigráfico, que además ahora es uno de nuestros productos. Quien dice mascarillas, dice cualquier otro producto. Cualquier otro producto que sea textil. Esto es otra de las cosas. Sí. Eso es un metacrilato grabado totalmente en láser. En láser. Podríamos también incluso aplicarle color con esta misma máquina de UVI, pero bueno, eso es una... Eso concretamente es un trofeo que se hace para una revista nacional que le da el premio al camión del año. Qué bueno. Esto sería interminable. Sí. Con lo cual, esto es un mundo, un mundo especial de especialización que vosotros no habéis conseguido, Paco. Pues muchas gracias por informarnos y señores, esto la verdad es que merece la pena tenerlo en la agenda. Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. 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 Adiós.